Vamos ahora con unas deliciosas quesadillas de pollo que nos va a preparar Chef Mario. Veamos sus ingredientes Mario. Claro que sí, están ganados de comer algo rápido y rico. Pues aquí van estas quesadillas de pollo. Vamos a utilizar una salsita natura mexicana, una cucharadita de margarina mirasol, cuatro tortillas de harina, una cebolla morada picada, un chile dulce verde picado, un cuadril de pollo cocinado y desmenuzado, una taza de quesillo, pizca de sal y pimienta. ¿Vieron? Pocos ingredientes, una receta muy divertida, muy fácil de hacer. La pueden realizar con los niños en casa que están de vacaciones, hay que disfrutarlos. Yo tengo acá ya lista la sartén, vamos a ponerle calor alto a esto, voy a poner margarina mirasol. Una buena cantidad de margarina mirasol, porque quiero hacer aquí que se vaya a dorar bien todos mis ingredientes. Bien, tenemos listo por acá esto. Voy a poner acá mi cebolla bien picada. Bueno, aquí la podemos dejar media picada, que no sea tan, tan, tan fina, para que se pueda sentir, es rico sentir la cebolla, más la cebolla morada, tiene una dulzura peculiar, muy, muy sabrosa. Tengo una cebolla por acá, voy a poner aquí ordenadita, y voy a utilizar aquí como es un, este es un pimentón grande, tototote, voy a utilizar solo la mitad de este pimentón. Y algo verde está, eso lo quieres verde, ¿no? Para que le dé ese color. Necesitamos color, pueden poner uno verde y uno rojo para que esto sea, pues, muy, muy colorido. La cocina debe ser así, si está muy dobladito, sin pena, ahí miren, plak, plak, lo que veramos, ya saben siempre, hacia donde van las vetas, para poderlo cortar, pues, más fácilmente. Y que quede uniforme, eso siempre es importante al momento de, de picar. Y la hemos vuelto ahora acá, y aquí vamos a ir sacando cuadritos, como dice Amaya, que sean uniformes para que la cocción sea, eh, más pareja, no, no quede uno más crudo con otro, y con eso no hay ningún problema. Y que se vea bonito. Ponemos por aquí. La productora se pone nerviosa porque no mira hasta la... Con los dedos, los dedos. Sí, pero no, él no se ha costado. Es costumbre, es costumbre de estar picando así, tiene su técnica, entonces con una buena técnica no va a haber ningún problema. Y qué bonito que se ve la cebolla morada. Miren, es un color muy bonito lo que buscamos en esta receta, como dice Amaya, es colores vivos, bonitos. Vamos por acá, quitarse por aquí un momentito. Chef, y de las tres variedades más comunes de cebolla, cebolla amarilla, blanca y morada, la morada es la que tú decías, un ligero dulzor, tiene... Tiene, a la hora que la caramelizamos, suelta un dulzor... Muy rico. ...un poco más, muy diferente a las otras. Entonces también aquí ya tengo el pollo listo, pero quiero que esto vaya a dorar muy bien, que agarra muy buen colorcito. A ver, te quito esto aquí. Voy salteando esto por acá. Y también tenemos ya las tortillas de harina. Aquí ya listas vamos a hacer dos, porque vamos a hacer un poquito de receta nada más. Pues si no, sacamos muchísimas y aquí pues mantener la línea cuesta. ¿Qué vamos a hacer? Cuesta mucho. Vamos a mover esto con una paletita de madera. Podemos usar una paleta también plástica, no va a haber ningún problema, ya que por el material se vuelva más duradero nuestras sartenes. Hay que cuidar las sartenes, utilicielos de cocina, cuídenlos. Y fíjate que está esta nueva opción de sartenes cerámicas, que también es muy buena opción porque el teflón, aunque es muy bueno, porque no permite que se adhieren, a veces va desprendiéndose el teflón cuando ya la sartén ya tiene un poquito de tiempo de vida. Y entonces también ese teflón lo podemos ir consumiendo en los alimentos que preparamos, porque lo va a gustar. Pero también las sartenes, todas las sartenes, pues uno está acostumbrado... Tiene un tiempo de vida. ...que uno quiere que duren toda la vida. No. Eso no podemos... Quieren una sartén que dure toda la vida, les recomiendo que compren sartenes. A ser inoxidable. Esos jamás les va a pasar nada más que... Yo soy testigo. ...rayarse con todo. Desde que me casé y ya casi 10 años, me dijeron y están intactas las. Yo en el restaurante uso sartenes de ser inoxidable, son fenomenales. Son más caras, che. Son un poco más caras, pero lo único que tienen que utilizar un poco más de grasos para poder cocinar o curarlas muy, muy bien. Muy bien, ya tenemos listo esto. ¿Qué voy a agregar ahora? Voy a agregar el pollo. Y vamos a dejar que esto vaya dorando poco a poco el pollo ahí. Aquí tienes que cuadril de pollo o es pechuvita. No es un cuadril de pollo, me gusta en estas recetas de... Para hacer es sincronizada, para hacer tacos. Tiene más sabor. Para hacer todas estas recetas así de que son tacos, estas cosas así. Como ves, esto tiene mucho mejor sabor. Estas piezas que la pechuga, la pechuga es muy buena, no contiene grasa. Entonces no hay problema para hacer dieta, para mantener la línea. Pero esta tiene un poco más de grasa, más jugosa. La pechuga a veces como que te queda seca. Es seca. La pechuga hay que saberla cocinar, hay que dejarla en un punto perfecto para que no quede seca. Estoy yo. Empiezo a mover esto acá. Vamos a una pausa y... Nosotros se paran de ahí. Ya regresamos. Continuamos y bueno, el primer paso fue poner a freír un poquito de cebolla morada, chile pimiento verde y un cuadril de pollo precocido, chef. Precocido, claro que sí, desmenuzado y precocido. No hay ningún problema con un poquito de sal para que quede muy bien. Entonces ya tenemos casi listo esto. Voy a agregar sal y pimienta. Aquí podemos hacer dos opciones con esta receta. Una es poner directamente el queso acá en la preparación. Entonces esto se va a derretir, se va a hacer un chicle, digámoslo así. Se va a hacer un queso. Le ponemos a la tortilla y la ponemos a dorar o ponemos en la tortilla, que lo voy a hacer de esta manera yo acá. Voy a cambiar esta de aquí para acá. Esta calienta un poquito más, es más grande. Y vamos a dejar esta que vaya ahí, terminando de dorar un poquito más. Tengo el queso acá, miren, un queso muy bonito. Chef, es increíble como este tipo de recetas tan fáciles. Tienen gran sabor, tienen muy buen sabor. Y tienen mucho éxito entre los comensales, entre la familia y son fáciles sobre todo. Se pueden preparar muy rapidito con las tortillas. Incluso un día anterior podíamos utilizar tortillas de maíz. Sí, no hay ningún problema. Miren, voy a poner una buena cantidad de queso, que eso es lo rico de estas recetas que lleven pues quesos. Pongamos siempre un poquito de sal y pimienta para a la hora que pierda sus grasos y líquidos, manténgase sabor y no nos desfraude a la hora de morder eso que queda muy bien. Vamos a agregar un poquito de esto bien caliente. Qué rico. Este queso es pita, oaxaca. Este es de pita, si no estoy mal. También pueden utilizar. Se ve que lo puede sacar como un poquito, ¿verdad? Pueden utilizar lo que ustedes desean, hay pita, oaxaca, hay quesillo, bueno, una gran cantidad de queso. Esto lo vamos acá bien y vamos a poner aquí para que quede bien doradita. Voy a agregar un poquito de margarina. Que siempre le da buen sabor a los platillos. Le da sabor y le da brillo. Y es de origen vegetal, no contiene colesterol, también eso nos encanta. Vamos a hacer que se vea bien acá. Y vamos a poner acá, miren, este taquito que está espectacular. Les va a encantar en casita. Y vamos a seguir haciendo lo otro acá. En lo que, miren, aquí vamos aquí. Vamos picando aquí. Son muy, miren, las quesadillas son muy famosas, son muy rápidas y ricas, fáciles de hacer. Las ponemos, las podemos encontrar en una gran combinación de sabores como pollo, cerdo, variedades de queso. Es una vegeta, pues, muy mexicana, la verdad. Hay que disfrutar esos sabores internacionales. Es comida que empezó siendo comida muy callejera, muy para trabajadores. Tengo un tío que vive en México, que él dice que él allá, pues, eso de sentarse a desayunar como los guatemaltecos, es muy diferente allá. Allá un poco la vida más atrejada. Sobre todo en la capital. Y más que todo en el DF. Y pues, esta solución se ha dado muy bien entre ellos. Ponemos la otra acá. Como una comida rápida. No va a caber. Vamos a darle vuelta a esta entonces. Ya duró muy bien. Entonces, es lo que yo sigo aquí, terminando estas ricas. Aquí le vamos a dar vuelta. Miren qué rico queda. Vamos a ver cómo es que se quedó ahí adentro. Parece eso. Muy bien. Se le pasa el agua a la boca, así que vamos a verla repasando. ¿Y cuántos comen de una de estas? Pues, esta es para los que somos un poco los. Ya les he comentado, con mis primos somos un buen glotoncitos. Entonces, suele comerse uno o una o dos de estas. Dependiendo. Para saciar el hambre un poquito. Bueno. Pero queda muy bien. Miren qué bien quedaron. Quedaron espectaculares. Así que, vamos a verla repasando rapidito. Yo saco esta, pongo la otra y de último montamos. En unos uptime ponemos a derretir margarina. Agregamos la cebolla morada, el chile dulce y el pollo desmenuzado. Cocinamos por unos minutos. Agregamos la salsita natura mexicana. Mezclamos muy bien. Y dejamos cocinar a fuego medio. En una tortilla ponemos un poco de queso rallado. Y agregamos un poco de la mezcla del pollo. Doblamos y ponemos a dorar. Miren qué rico esto. Uy, qué bien. Un aguacate encima. Una licuadora de aguacate con cilantro va a quedar espectacular. Dinos rápidamente cómo hacemos una salsa de aguacate. Ya creo que la dimos una vez. La dimos una vez. ¿Qué le pondrás limón? Se las digo rapidito. Sí, dimoslas rapidito. En una licuadora ponemos dos aguacates. Medio manojo de culantro. Un ajo, un dente de ajo. Ponen media cebolla. Le ponen vinagre, sal, pimienta. El jugo de un limón. Licuamos y servimos. Dejamos enfriar. Para quedar espectacular. Eso es muy rico. Me van a contar que queda muy rico. Van a ver que sí. Bueno, pasamos a la segunda receta de la mañana. ¿Saben qué? Les vamos a dar primero los ingredientes. Yo ya tengo calentando la sartén y hablando de propiedades del acero inoxidable. Calienta muy rápido. Calienta súper y mantiene calor increíblemente bien. De los materiales que tienen buena conducción del calor.